Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Subnautica Bueno, en el último paseito que hicimos conseguimos algunas cosas, entre ellas la receta para las aletas ultra deslizantes Me traje unos cuantos huevos, traigo los rubis, etc. Entonces vamos a hacer algunas de las mejoras que me pedían, por ejemplo la botella de ultra alta capacidad Que necesito la botella normal y 4 de litio Así que vamos a coger de aquí litio que tenemos 1, 2, 3, 4, ya veréis que puta risa luego después con el litio Porque me va a hacer falta litio para aburrir Hasta que no haga el pronco la perforadora Para ser un dolor de huevos en general el tema de conseguir recursos Para poder hacer el cohete y todo eso que conseguimos Pero bastante generoso Botella de O2 de alta capacidad Botella ligera No tengo hecha la botella de O2 de alta capacidad La de alta capacidad es lingote de plastiacero Vale, ok Lingote Lingote de plastiacero Eso era un lingote de titanio No me acuerdo que es lo otro que llevaba A ver A ver Litio Joder macho Pues si que va a hacer falta Entonces son 6 de litio Solamente para lo del tema de lo de la Para lo del tema de lo de la botella Porque si me piden 4 por el otro lado y 2 por aquí Flipa En esta Dos más Pues ya no tengo tanto litio Aquí es que se van los materiales macho Sin quererlo Vale, me he equipado automáticamente la botella O algo por el estilo Ah, no, que no he hecho la otra botella Claro Botella de O2 de alta capacidad Ah, que tampoco tengo hecha la botella de O2 de alta capacidad ¡Perfecto! Botella ligera de alta capacidad Vamos a ver Yo tengo la botella ligera de alta capacidad ¡Correcto! Esta si la tengo hecha ¿Vale? Y ahora quiero hacer esta Que sería la botella de O2 de alta capacidad ¿Qué quiere? La de La de alta capacidad Que es esta La tengo en el inventario Que no la coge Por algún Por alguna razón que desconozco enormemente Me ha bugueado esto Me está tomándolo el litio Pero no me reconoce la botella de O2 de alta capacidad ¿Qué? Botella de O2 de alta capacidad Si es esta Recoño, equipatela A ver si ¿Vale? Equipada No me deja Me la quito Y no me deja Tócate la polla ¿Por qué? A ver si no es A ver si no es esta Tío Me estoy volviendo yo Botella ligera de alta capacidad ¿Eh? A ver Equipamiento Botella de O2 de alta capacidad Esta es la que llevo Esta es la que hice Porque tenía la botella de O2 estándar Pasé a esta A la botella de O2 de alta capacidad Y luego pues hice la ligera ¿No? Botella de O2 de alta capacidad Vinimos aquí Hice la ligera Correcto ¿Y ahora por qué no me deja hacer esta? No lo entiendo De la ligera de alta capacidad Si esta aquí tío Me estoy rayando Y no lo entiendo Me va a tocar hacer una botella ¿De verdad? Solamente para comprobar Si puedo ir pasando de una a otra No es que me cueste mucho Pero me jodería bastante ¿Sabéis? A ver De aquí esto Cógete mineral de plata Vamos a ver Hacemos una botella Normal Una vez que tenemos La botella normal Tenemos que hacer La botella esta ¿Vale? Vamos a coger Dos de vidrio O sea Cuatro de cuarzo Dos, tres, cuatro No es esto Lo que quiero hacer Uno Dos Vale Con esto Haríamos la botella De O2 De alta capacidad Botella de O2 Estándar Ha desaparecido En mi inventario Lo habéis visto ¿Verdad? Vale Ahora está aquí arriba Vale Joder Ay Dios Botella de O2 De alta capacidad Ah Lo mejor es que necesitaba dos No me he dado cuenta No creo ¿Verdad? A ver Ahora venimos aquí Botella de O2 De alta capacidad Y no la reconoce Ahora me la reconoce Vale Ya está No entiendo Tío Si tengo ya una ¿Por qué no me la reconoce? No lo entiendo Tío Pues he tenido que hacer otra No sé Bueno Vale Ok Ya está Resuelto Ay Vale Tengo que dejar aquí esto Lo de las plantas tigre Estas Tío Lo voy a llevar Y vamos a intentar Tirarlo ¿Vale? Porque Realmente es que no lo quiero para nada Llevo un lingote de plástico Acero Que no sé por qué Al final Se ha quedado sin utilizar No entiendo No sé Estoy un poco como Que vale Sí Es por la mañana Acabo de empezar el capítulo Tal Todo lo que tú quieras Pero yo qué sé Estoy un poco flipando A ver qué dicen Que tienen buena estima Vale Pues en principio 12 vienen a por nosotros Voy a tirar la mierda esta Tío Porque De verdad que no las quiero Las semillas esas De la plantuca esa Pero Pero es que no las quiero Bueno Vamos al lío Necesitamos construir Una Una sala multiusos Adicional ¿Vale? Y necesitamos construir también Lo del tema De la piscina lunar Y el Eh Un habitáculo extra Para cuando tengamos La sala térmica ¿Vale? Entonces vamos a ver Si podemos hacer Absolutamente Todo eso Y en este lado Yo creo que Como no voy a poder Construir nunca En este lado Voy a hacer Una escotilla ¿Sabéis? Para que pueda entrar Por los dos lados De la base Que estaría Bastante bien Bastante Bastante bien Toma ahí En toda la frente Eh Es el pilote ¿Qué coño pasa ahí? Venga Vamos para adentro Gracias guapa Vamos a coger por aquí Titanio Ya me va quedando menos No sé si Si sois conscientes Pero Hemos ido perdiendo Bastante titanio Vamos a coger por aquí Cuarzo Tengo el vidrio Esmaltado Vamos a ver Los habitáculos Con titanio El compartimento Con titanio Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vale El tema De la La piscina lunar Vidrio Por cinco Titanio Por dos Vale Vamos a hacer vidrio Pues Uno Dos Tres Cuatro Me va a faltar para el quinto ¿Verdad? Claro Claro O cuatro ¿No? O dos más Esto para que veáis la importancia De ir recogiendo Todos los putos recursos Porque luego después Pasa lo que pasa Ah Y ahora Vámonos fuera Vale Vamos a ver si podemos Hacer esto A ver Una cosita Si yo pego una sala Multiusos a otra Aunque la espanda Como es este caso Me dice que aquí No la puede construir El por qué Nunca lo sabré A ver ¿Por qué no me deja? Construirla aquí ¿Cuál es el problema? No veo yo tampoco Aquí que no pueda Construirla ¿Por qué no? Bueno Está bien ubicada Y todo O sea que Si no quieres Porque realmente No quiere Ya está No se puede decir otra cosa Aquí evidentemente No me va a dejar Porque Porque no En esta Tampoco me deja Porque está La piedra Está aquí Aquí arriba Me va a decir Que choca con Ah no Mira Aquí si me dejaría Hacerla Pero queda como Muy cutre ¿No? Ahí pegada Justo al Y aquí no me deja Por la altura Me imagino Aquí abajo Tampoco Porque choca Por aquel lado Sois unos Come mierdas Pero bien gordos A ver Y por este lado Nada Porque chocaba Por allí ¿No? De la sala Del escáner No puedo sacar Nada O sea Eso es un topo Y a lo mejor La sala Del escáner Deberíamos de moverla Y ponerla Aquí arriba ¿Sabéis? A ver Vamos a desmontar La sala Del escáner No me deja Porque tengo El inventario Lleno Vale Tenemos que hacer Entonces Las otras partes No pasa nada Porque Lo que hacemos Es que vamos Construyendo Lo otro Voy a hacer De momento La sala Multiusos Vamos a hacerla Aquí arriba Y luego después La movemos ¿Vale? Así me quito Material Un momento Y ahora vemos Donde Donde ubicamos Eso Vale Lo bueno que tiene De esto Es que No se pierden Los materiales Macho Eso es una cosa Que me parece Maravillosa Vale Aquí no me deja Poner la sala Del escáner Que me imagino Que será Por el mismo Tema De las alturas De antes Vale Aquí no va a caber ¿Verdad? Igual en el sentido En el que la ponga No cabe Y aquí Tiene que estar Unida Por esa zona Si lo ponemos En este De aquí No quiere unirse ¿Verdad? Y aquí No cabe Evidentemente Saliendo por aquí Por la parte de atrás Vale Aquí si me dejaría Este no es mal sitio Para la sala De escáner Porque tener en cuenta Que está al lado Del simod O del Cyclops O lo que quiera Poner ahí Y en un momento dado Me puede servir Si lo une Que no lo sé Si lo va a unir Lo une Vale Perfecto Pues ya está Pues nos traemos Para acá La sala esta Perfecto Ahora La sala multiuso Es esta La vamos a desmontar Porque la vamos a poner Abajo ¿Vale? Vamos a poner esto aquí Estamos reorganizando Un poquito La base ¿Vale? ¿No? Joder tío Se me ha movido En el último puto segundo No hemos dicho Nada de la capacidad Que tengo ahora De aguante ¿Eh? Pero ojete Ojete Que ahora Si que estamos Bastante preparados Para la vida moderna Acuática Aquí Aquí es donde voy a poner La La Piscina ¿Vale? Vamos a hacer Aquí una Una esclusa Esas Que me deja Es esta ¿No? Es cotilla Ahí pero voy a perder Bueno No pasa nada A ver Hazme aquí una escotilla Cotilla Y ya está Y así puedo entrar Por los dos lados ¿Vale? Tenemos dos entradas A la base Entrada principal Es aquella Pero tenemos esta otra Vale Y ahora que ya tengo Tantas cosas En un momento dado Voy a dejar aquí Solamente lo que es Los maceteros Y todo esto Y me voy a llevar A otro sitio Todo lo que es La parte de construcción ¿Vale? Conforme Conforme vayamos Viendo que podemos Lo voy a hacer Me hacía falta Otro de estos Tenemos que hacer El prone Hay bastantes cositas Que tenemos que hacer Hoy Aquí en la base ¿Vale? Así que Tranquilamente Que tenemos tiempo ¿Vale? Ahora por aquí Simplemente tenemos El acceso ese Para Para la parte superior Y el escáner Que me parece bastante coherente Que esté todo eso junto Y aquí es donde vamos a hacer La piscinota Vamos a ver Dios Espérate Que me Que me nubla La piscina es grande De cojones Esto se puede hacer De dos pisos de altura Incluso ¿Vale? En un momento dado La piscina puede salir Por ahí arriba Vale Y por donde Por donde se introducen Las cosas aquí ¿No tiene esto como Una escotilla o algo así? ¿Un inventario De alguna forma? A ver Hola ¿Cómo puedo meter cosas aquí? Muy bonito Tengo un acuario ¿Y ahora qué? ¿Cómo se meten las cosas aquí dentro? ¿Hay alguna otra Cosa que no he hecho? Hay que hacerle una escotilla O algo así Ya ves que sí Hay que hacerle una escotilla Me cago en la puta ¡Ah! Más cuarzo Y yo que pensaba Que era rico en cuarzo ¡Madre mía! ¡Hala! Eh... Bueno Ya lo ponemos ahí Una Dos Eh... ¿Por qué he hecho esto? Lo que quería era Traerme dos aquí El retrasito Vale Vamos a poner esto Ya ves Ahora queda súper ridículo El acuario este En comparación con el otro Pero este es para depositar Huevazos Vamos a ponerlo por este lado Porque es la entrada Hostia Que utiliza el cuarzo Tío No utiliza Me cago en mi gracia No utiliza vidrio Utiliza cuarzo Tal cual Joder Venga, a ver Párate Uno de cuarzo Creo que era uno Qué raro, tío Que se utilice cuarzo Y no utilice vidrio O sea No tiene puto sentido Si sigue siendo vidrio, ¿no? Pero bueno, vale ¡Oh! Y ahora deposito aquí Los huevazos, ¿no? Míralo Vale Entras a tu acuario Por si te confundes En un momento de hoy En lugar de irte al mar Te vas a ir al acuario Vale, vamos a coger Los huevámenes Que tenía por aquí Uno Y dos ¿Vale? Porque Esto de la muestra De placa de coral No se podía volver a plantar Tenemos por aquí otro huevillo Vamos a plantarlos, tío Bueno, a plantarlos Yo que sé A echarlos ahí al agua Me imagino que tardarán un tiempo En eclosionar Este otro por aquí Y este otro por aquí Vale No sé si hay que hacerles algo Para que crezcan Pero de momento Aquí están En su hábitat saludable A ver que sale de ahí, tío Tengo ganas de verlo Son como mis putos Pokémon Ahora mismo Vale Ya tenemos hecho lo de la piscina Tenemos hecho El tema de lo de la compartimentación Hemos hecho también lo del escáner Me faltaría lo del observatorio Y me hace falta uno más De vidrio esmaltado ¿Vale? Eso se hacía con el Con el diente ese Que está aquí Aquí Vale, vamos a hacer uno más De vidrio esmaltado Vidrio normal Más un diente de acechante Son bastante fáciles de conseguir Parecía más complicado al principio Vale Venga, pues vamos a Vamos a hacerlo Por ejemplo aquí el observatorio Esto no vale para nada, eh O sea, esto es Es puramente ornamental Simplemente porque me apetece Tenerlo Lo sé Pero evidentemente tener En una base En la que supuestamente Lo que quieras es sobrevivir Oh, qué bonito, tío Vale, pero esto me da Me da aquí Vistas a todo Me encanta Vale, conseguimos una cama De matrimonio También No sé dónde está Estará aquí en staff, ¿no? La estantería Esta no la he hecho todavía Necesito malla de fibra Tócate la polla Malla de fibra What? Malla de fibra Vale Eso es Creo que tengo Hecha Malla de fibra ¿Veis? Es que esto es un coñazo Ahora mismo El tener que venir hasta aquí Simplemente para Para ir Aquí no Evidentemente Si tengo algas Tengo malla de fibra Ya está No esto No podemos hacer Una buena malla No sé si es con una O con dos Con dos Vale, perfecto Lo hemos cogido bien Entonces Estoy como que Empiezo a tener Un poco de hambre Y de sed Perfecto Las hipbots Tío De las macetas Son El cáncer En persona De las que estas Cuatro Y ya está ¡Hala! Vamos para arriba Vamos a hacernos allí Un camastro Es que esto O hacer una cama O hacer aquí Lo del escritorio Tío También podría estar bien O sea Vamos a llevarnos esto Oh, pero hay que quitar Todo lo que tiene encima ¿Verdad? A ver Me tengo que llevar esto Y esto Vale, así se queda esta zona Aquí podemos hacerlo En la mesa esa de De bar No estaría mal Y aquí lo que vamos a hacer Va a ser construirnos Ese escritorio A ver Ponlo aquí Bien delante Y aquí vamos a ponernos Un segundo Tengo una silla de mando Y una silla Silla de mando Tío, evidentemente Quiero una silla de mando Madre mía Hasta que he llegado al sitio Perfecto Ahí Para que quede más natural Y como un poquito girada Soy el que manda Y ahora de pronto Aparece un bicharraco De esos que me llevaron El otro día Un Leviathan Vale, el tema está En que ahora abajo Tendré que hacer Alguna repisa O algo Incluso a lo mejor Podemos A ver ¿Cómo son las estanterías? Estas Vale A ver Inventario Me imagino que sí Que podré ponerlo aquí Puede quedar chulo, ¿no? Esto Bueno Si cupiera No cabe La madre que te parió Bueno, pues Esta estantería No me sirve entonces Para mi cometido Necesito baldas Venga Vamos a hacer un par de baldas Entonces Ah, pero Bueno Si puede ser A ver Ahí uno Ahí Otro El matraz Si lo puedo poner Ahí detrás ¿No cabe esto aquí O qué? No me deja ponerlo Lo aparato De biología Aquí Pues no sé Por qué no me deja Tío Pues ponlo ahí en el suelo Voy a tomar por culo Si encuentro más Pues me los traigo Ya sigamos haciendo ahí Un poco de colección Vale Y ahora ya sí Tenemos esto Está bastante bien La patata china Al final no la planteo ¿O es esto? No, esto es un árbol bulbo Sin más Vale Esto aquí ahora No tiene mucho sentido La miniatura de la aurora Me la podría subir aquí arriba Por ejemplo Y ponérmela aquí Pues sí Qué bonito ¿Esto vale para algo? No No vale para absolutamente nada Pero bueno Tengo un poco de sed Tómate un café Me encantan estas cosas Porque no vale para nada Tío Pero te entretiene Ya he pasado Aprovecho yo Y le pego un trago A mi café de verdad No ha salido vaso tío Se está yendo todo el líquido No sé si sois conscientes De De lo mal hecho Que está La máquina Pero bueno Vale Pues ya está esto Voy a echarle un vistazo aquí No ha crecido todavía nada Pero crecerá Lo bueno es que ahora Ya puedo ir recogiendo Los huevos Con conciencia De que en algún momento Eso va a servir para algo Vamos a dejar por aquí El vidrio La verdad que poco a poco Va creciendo Va creciendo la base Vale Ya me va haciendo falta Titanio Y todo ese tipo de cosas O sea que Tampoco nos podemos andar Con tonterías Que va haciendo falta Material Vale Llevo cositas de sobra Así que yo creo que me voy a ir Aquí he plantado La verdad Sí Me voy a ir Vamos a ir a investigar un poco Llevo Llevo barritas Y llevo agua Vale O sea que El tema alimento No debería ser un problema Mira que chulo tío Conforme subes Lo primero que ves es esto Está guapo No me digáis que no Bueno Vamos a cogernos El pececito Y vámonos Perfecto Si hubiera una herramienta De tarra formación Sería más feliz Que el mundo De verdad Pero bueno Bueno vamos a ver Teníamos restos allí Y luego pues tenía Otros restos que puse También verdad Punto de encuentro La aurora Rubí y cuarzo Restos sin abrir Vale Vamos a ir lo primero Al del río rojo Porque creo que esto No se porque me suena Que ya lo Que ya lo cogí Y si ya lo cogí Me voy a llevar ya Esa baliza Y nos vamos a ir A otra zona Tengo Tengo La mejora del módulo Esta para Para el almacenamiento Dentro del simoz Vale O sea que si necesito Más cosas Pues me las iré guardando Esto la verdad Que estaba al ladito De casa Esto no se porque Me suena ya De haberlo mirado No se porque A lo mejor No lo pudimos mirar Todo lo que quisimos Buena Iba a decir Donde esta mi deslizador Estaba ahí Vale El portador Y la herramienta de reparación Ahí Vale Todo esto aquí Lo tengo Lo tengo investigado Ahora vamos Por aquí esta puerta Yo no se si a lo mejor La primera vez que vine aquí Me dio miedo Pasar Que puede ser Por el tema De lo del oxígeno Pero mira Esta puerta La corte y todo O sea que Por aquí he estado Al menos en esta parte He estado Vale Y esto es La parte de abajo Esto ya está hecho Tío Lo que pasa Que creo que me morí O algo así ¿No? Es bastante Bastante común en mi Hacer ese tipo de cosas Vale Esto no se puede abrir Y por aquí esto está Vale Pues esto Tiene toda la pintaza De que De que ya está hecho ¿Eh? Bueno Fermento de la bahía Necesito titanio ¿Vale? O sea que No me viene mal A ver Eso ya te lo puedo dejar Por ahí abierto Titanio por aquí El titanio Tiene que ser mío ¿Eh? De haber estado por aquí Y haberlo dejado que cayera Parecía un resto Pero no No deja cogerlos Restos de metal Como tengo que pasar Por delante de la casa Todo lo que pueda llevarme Me lo llevo ¿Eh? Aunque sea Para hacer Titanio Metal reutilizable Metal reutilizable Que gusto Lo del tema Del oxígeno Macho Tener tantísimo Ahora Ah Por aquí hay una entrada Vale Segundito Cogemos aire Y bajamos por ahí Venga Recarga Más metal Algo simplemente aquí ¿No? Salgo otra vez aquí Pues nada Pues esto está investigado Vale Bioreactor Más material Inventario lleno Vale Ok Pues ya estaría Por aquí hecho esto Perfecto Vamos a cogernos la La bollita Que para eso Los extintores estos Es verdad Que los cogí Para tirarlos Dejamos por aquí Y ya está Venga Coge La baliza Y vámonos Esto es titanio Vaya Se guarda Por lo que Por lo que veo Todo lo que te vas dejando Por ahí Se va quedando Vale Pues estos Restos Ya están Vamos para la casa Dejo esto Y nos vamos Y nos vamos A los otros restos Y tenemos que hacernos Con materiales básicos De lo del cobre La plata Lo que pasa Que es lo que os digo Cuando tengamos el pron Con el pron Y el brazo perforador Eso es Cremita Porque a partir De ese momento Puedes empezar A excavar Los yacimientos Y en los yacimientos Pues te sacas Te sacas el nardo Bastante intensamente Mira, mira, mira Y el salón de mando Oh, Dios Qué bien Qué bonito Toma, hostia Para que aprendas Vale, vamos a dejar Todo esto La sala de la escane Está marcando cosas Y no sé Qué está marcando Realmente Creo que montón Hace de cosas Por aquí Que tardo menos A ver Fabricador Todo el material Please Titanio En realidad Pero oye Que si nos cae algo Esto no le vamos a decir Tampoco que no ¿Verdad? Harto el titanio Que hemos sacado En un momentito Ya tenemos otra vez Nuestras reservas Casi al 100% De titanio No hemos sacado otra cosa Pero oye, titanio A ver Si nos dicen algo nuevo Pod 7 Coordinadores Atachados Pod es estructuralmente Suena Pero los fabricantes Bustan Este suena como el capitán ¿No? Y como el 7 Y como el Otro El Ah, ¿Cómo se llama? Eh... El de la isla Coño, no me sale ahora mismo el nombre Eh, debería coger el Voy bastante jodido Espera un segundo Porque voy bastante jodido De carga En algunas de estas cosas Y tardo dos segundos En cambiar En cambiar baterías A ver Cógete A ver amigo Cógete las baterías Estas, gracias Ahora Esta Me la cambias por una nueva Este no le hace falta A este Me la cambias por una nueva Así la voy cargando, ¿vale? Eh Por una nueva, he dicho Ahí Esto Por otra nueva Ahora Aquí Vamos a cargar todo esto Una Dos Tres ¿Vale? Cógete aquí Otra batería nueva Y ahora esta de aquí La cambiamos también Y la echamos A cargar Ya está Ahora sí Ya nos podemos ir Contentos No voy a salir por aquí Porque Porque ya he tirado por este camino, ¿vale? Era casi más rápido subir al otro lado Vamos Por dentro Vámonos Ahora 85% A ver Que está bien Pero Pero que habría que tener un poco de cuidado Vale Esta es la de my house Tenemos por allí La de las setas Que eso simplemente lo está marcando el sitio Allí Joder Es que no se ven, tío A ver Tenemos rubí, cuarzo Los restos sin abrir ¿Y dónde está el iPod 7? ¿El iPod 7 a lo mejor es que ha estado ya? ¿Acaso la ha salvavidas? Esa es la número 7 Si vemos cuarzo de camino Me paro, ¿eh? Como Como en plan Acaparador Hostia, se me ha olvidado que tenía lo del Lo del Simoth Podría haber guardado ahí cosas Madre mía, las buenas cargas Perfecto ¿Habéis visto algún problema? ¿A que no? Estoy cogiendo por aquí también materiales básicos, tío Porque es que luego después me van a empezar a pedir esto cobre y mierdas Y no voy a tener de nada, ¿sabéis? Ahora mismo sí, mucho titanio, mucho tal Pero... Pero que ya está Bueno, el flamento de la bahía portátil Que me da igual Ya está Aquí no hay nada más Aquí Ah, no, coño Pero hay un... Me ha quedado como que sí que era, pero... Pero no Vale Aquí hay dos Es que de verdad que luego después me voy a ver Que me va a hacer falta todo esto Y sabéis quién no va a tener material, ¿verdad? Eso Eso tiene que pegar una descarga que lo flipas, ¿verdad? Porque no me apetece ni comprobarlo Lomo Litio es de lo que más he gastado así recientemente A ver ¿Dónde está... Pésimo Allí Pececito ¿Este es el que he cogido antes? Sí, ¿verdad? Sí Luego Si hubiéramos algún diente o algo también estaría bien La verdad Coño, parece que me he pasado el simo Me he pasado, tío Anda, mira Me aparece ahora aquí el... El este de... Ah, no, no, no Es que me aparecía como un marcador en el... Pero sí, tengo el mapa, eso sí Pero creo que todavía no se me... No se me aparece Dentro de lo que es mi deslizador No me aparecen lo que son los puntos del escáner ¿Vale? Es lo único que todavía no tengo Vale, pues esto es lo que hay que abrir Eh... Segundo Aquí ¿Cuánto tiene estado el almacenamiento? Bueno No es que sea muy grande precisamente Pero vale Vamos a escalarle por aquí todo esto Abrir el almacenamiento otra vez, no Quiero entrar Un segundo, entro Ahí Corta Corta que nos vamos Madre mía, los buenos pizelacos, eh Como se ve ahí las sombras, todo pizelado De pronto he empezado a jugar Minecraft Y no me he dado cuenta Venga Para adentro Otra puerta para abrir Huevo de pez pala descubierto Ah, a lo mejor se ha abierto alguno de los huevecillos de casa Pez pala No sé qué peces es Pero vale Vale Mira, te ha costado, eh Vale Agua Vaya portátil Alias titanio Más agua Aquí no se abre Aumento el cortador láser Ya lo tengo también, creo Bueno, evidentemente Es con lo que he abierto la puerta Vale Cañón de propulsión Debería No sé si debería hacerme en algún momento el cañón ese, tío Yo lo sé Me ha dado Algo que ya tenía Porque se lo Lo ha convertido en titanio Automáticamente Si no, no se hubiera saltado el avisito ese Que sale siempre en plan de Oh Cosa descubierta Haciendo modificación También la tengo Bueno, parece que ha sido un poquito useless Este Esta visita Pero bueno Había que hacerla también ¿Vale? Hay que intentar siempre Recorrerlo todo A ver No ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí Dejar de darle cabezazos A mi A mi nave Ah, que son estos pequeñines Bueno Esto aunque suena no me hace daño Así que Me da un poco igual Y Te han visto Modir a esos pequeños seres Vale Vamos a cogernos la Vaya Lo siento Vamos a cogernos la cápsula ¿Dónde está? Ah, vale Me la he pasado Ahí Coño Ahí sí que me ha atacado algo O me he atropellado yo solo Sin darme cuenta Creo que me he atropellado yo solo Con el Simon Porque seguía en movimiento Vale Pues Esto estaría Perfecto Pues bueno Hemos hecho las cositas de la base Hemos hecho Todo lo del La parte de De los dos yacimientos que teníamos Así que Bastante Worth it Creo que lo voy a dejar por aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Hasta la próxima Chao